Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y hoy por fin, por fin, podemos decir que tenemos buenas noticias para Magic Arena. Hace solo un mes, en el State of the Game de octubre, nos dieron bastantes malas noticias, dijeron que todo se iba a retrasar, que el problema del juego fundamentalmente era de estabilidad y rendimiento y era lo que se estaban enfocando. Y este mes empiezan de una forma muy similar y ya me temía lo peor cuando empecé a leer esto, porque empiezan diciendo problemas de rendimiento, gameplay hitches, drops, falta de respuesta, en progreso están trabajando en ello, dicen que a lo mejor algunas cosas que ya se están empezando a notar. En cuanto al tema de las Manalix, las fugas de memoria del juego, el abuso de la memoria que utiliza por el sistema de programación que tienen, están reescribiendo el código, es increíble, pero están trabajando en ello duramente. Y dicen que supuestamente, al haber mejorado estos problemas de memoria del juego, estaréis notando menos craseos y menos problemas. Mucha gente me escribe diciéndome, oye, Domingo, ¿qué puedo hacer? Es que no me funciona el juego, es que no carga, se me queda en pantalla negra o empiezo una partida y me crasea a los 20 segundos y me echan y no puedo terminarlas y cosas del estilo. Pero muchos mails y muchos mensajes por redes o aceras recibo de ese tipo. Sin embargo, dicen que esto se tiene que haber estado reduciendo últimamente y es cierto que yo últimamente recibo menos mensajes de ese estilo, ¿vale? Pero lo importante, yo digo, va, aquí lo de siempre, lo que ya nos contaron el mes pasado. Bajo un poquito y de repente, hoy va a ser un vídeo muy bueno, va a ser un vídeo muy importante y el de... y bueno, no digo nada. Y... que veces me adelanto. Y leo una línea más abajo y digo, no puede ser. ¿En serio? La lista de amigos, ojo, que es una tontería, es una cosa minúscula, una minucia. En comparación con todo lo que hace falta para este juego. Pero es que estábamos tan mal, estábamos tan mal que cualquier pequeña cosa anima un montón, ¿no? La friend list va a venir, sí. Y esto, os aviso ya, estas nuevas funciones del juego vienen el 21 de noviembre. Nos va a tocar esperar todavía unos días, unos poquitos días. Van a pasar volando, tranquilos, o sea, ni nos vamos a dar cuenta. Pero, bueno, nos queda exactamente una semana, ¿no? O sea, el jueves que viene, exactamente una semana, tendremos por fin estas... Lo van a llamar funciones sociales 1.0, primera función social, la lista de amigos. Así que fijaos, aquí está. Manda una... Joder, ¿cómo se dice? Una solicitud de amistad a un amigo, ¿vale? Metes el código, lo envías y ya tienes el amigo. No sé si pinchamos un poquito... Es que no se ve mucho más amplio, ¿no? Pero no se ve aquí arriba una barrita nueva en la cual ponga amigos o algo así. Sí, sí se ve. More, pone more, pone más. Pero no estoy seguro si... Está como con un candadito. Bueno, tampoco importa mucho porque esto es su versión interna propia de desarrollo. Entonces no tiene por qué ser idéntica a la nuestra. Así que no os preocupéis mucho por eso. Pero sí, lista de amigos. Y podremos desafiarlos reto directo directamente a través de la lista de amigos. O sea, ya no habrá que estar metiendo el código del jugador para jugar contra él. Eso va a mejorar un montón los directos que hacemos aquí. De jugando entre nosotros, de jugando con drubos, lo va a ayudar un montón. Además, aquí están comentando cosas como que, además de eso, están trabajando en el tema de compartir mazos. O sea, si yo juego contra vosotros, en reto directo, contra un amigo o lo que sea, podré prestarle mi mazo. Eso es increíble, eso es la caña. Porque yo tengo todas las cartas y eso va a permitir que mucha gente quiera jugar conmigo porque tengo todas las cartas y, digamos, le puedo prestar el mazo y jugar con el mazo que él quiera, ¿no? Y eso está genial, ¿no? A través de tu lista de amigos. Se están trabajando en eso y lo dicen así como si fuese algo de un futuro cercano, ¿vale? Y luego el tema de clanes parece un futuro un poquito más lejano. Por cierto, como siempre, en la descripción del vídeo tenéis un montón de información relevante sobre el canal, sobre redes sociales, sobre, yo qué sé, recursos de todo tipo del canal de MagicBlock.tk. Y además, tendréis también un enlace a este artículo. Está en inglés, es cierto. Pero ya os digo, hay mil formas de traducir del inglés al español en internet. Pone traductor de Google o lo que sea. O mejor aún, aprender inglés, joder. Coge un diccionario y forzaos porque es que va a ser lo mejor para vuestra vida. O sea, si no manejáis en inglés, poned las pilas. Vale, entonces digo, va, venga, ya, ya esta es la última buena noticia que nos va a dar. Bajé un poquito más y leo, uh, Magic Arena más allá de estándar. ¿Cómo que más allá de estándar? Aquí va a haber noticias de Historic. Y sí, efectivamente. Dicen que Magic Arena, bueno, aquí comentan al principio, que pretenden que Magic Arena sea, digamos, bueno, muchas cosas, ¿no? Un acceso para Magic, o sea, un acceso a Magic tanto para nuevos jugadores como para viejos jugadores. Que además sea, digamos, una puerta de entrada también a la historia de Magic, ¿no? Una experiencia, bueno, curated no sé cómo lo traducen exactamente, ¿vale? Pero digamos como que, vamos, mejorar la experiencia en general en todos los sentidos, que sea una amplia experiencia y que puedan seleccionar lo mejor para ti. Y una frontera digital, dice aquí, dice que es una nueva forma de experimentar Magic y quieren que sea el espacio digital para Magic, básicamente, ¿no? Vale. Selección de eventos, va a haber eventos, bueno, dicen que a veces hacen eventos que funcionan, otros eventos que no funcionan, bla, bla, ha habido algunos eventos que no han funcionado mucho, pero bueno. Pero esto digo, uh, y aquí viene lo gordo, Remastered Sets. Esto significa, Remastered Set, esto ya lo han hecho en Magic Online, un Remastered Set significa que te sacan una colección nueva, o sea, una colección antigua reeditada, por ejemplo. Creo que en Magic Online, el primer Remastered Set, creo que fue Tempest, ¿puede ser? Me suena algo de ese estilo, no, estoy diciendo un poco de memoria y seguramente me estoy equivocando. Pero la cuestión es que dicen que están trabajando codo con codo con el equipo de desarrollo de Magic, ¿vale? Para traer sets nuevos, de cartas antiguas, o sea, sets que ya están en Magic, que ya existen en Magic, pero que no están en Magic Arena, en un futuro lejano, ¿vale? Es un tipo, bueno, en un futuro lejano a lo mejor dicho, dicen que es un plan a largo plazo. Pero su objetivo es ir más allá de Standard e incluso de Historic, ¿vale? Nos hablan de que Historic viene ya, ¿vale? El 21 de noviembre viene Historic, cosa que parecía que se iba a retrasar, incluso dijeron de no sacar estas 20 cartas, pero sí, notición, notición. El 21 de noviembre lanzan Historic de forma oficial y va a venir con 20 cartas nuevas. Han seleccionado 20 cartas de la historia de Magic, de cualquier época, y las van a introducir dentro de Magic Arena. Eso va a ser genial, eso lo vamos a hablar después, así que seguid hasta el final del vídeo, porque la parte de Historic la vamos a hablar al final, porque hay un artículo entero. Fijaos aquí, si pinchamos esto de aquí, si pinchamos aquí, nos lleva directamente al artículo de Historic, y tiene un montón de cosas súper interesantes. Aquí decía lo de los eventos experimentales, ¿no? Que hay algunos eventos que funcionan, otros que no. Y bueno, ya está, listos, vale, perfecto. O sea, todo noticiones, pero es que no acaba aquí, porque aquí empieza lo bueno. Aquí empieza... ¡Pum! Historic. 20 nuevas cartas el 21 de noviembre. Cada trimestre van a lanzar nuevas cartas. Pues ese plan, 20 cartas o algo por el estilo cada nuevo trimestre. Ya sabemos cómo las van a lanzar. No me parece mal, creo que está bastante bien. Va a haber ranke de formato Historic entre el 21 de noviembre y el 15 de enero. Bueno, han dicho que cada trimestre... A ver, ¿sabéis que cada tres meses en Magic sale una colección del juego, no? En Magic sale cada tres meses una nueva colección oficial del juego. O digamos oficial, digamos de estándar, para decirlo mejor. Bueno, pues el último mes y medio de esos tres meses va a haber ranke de Historic, ¿vale? En formato Best of 3, al mejor de tres. No me gusta mucho, me gustaría que hubiese Best of 1 en ranke, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora habrá que jugar Best of 3 en Historic. Tengo muchísimo hype con esto y voy a jugar muchísimo Historic. Lo tengo clarísimo. Vale, al final de la season, o sea, decir, en torno a mediados de enero, va a haber un torneo especial Best of 3 de Historic. No han dicho mucho sobre ello, pero me imagino que va a ser un torneo importante con buenos premios y... Y bueno, pues eso, o sea, que no han dicho mucha información, pero dan a entender que va a ser así, ¿no? Y además va a haber siempre eventos de Historic empezando en enero constantes, ¿no? Pero es que esto solo es el principio, vamos a ello, vamos a ello, cambiando la historia. Historic es un formato no rotativo, no rotatorio, no sé cómo decirlo, de Magic. Es decir, todo lo que exista en Magic Arena de Ixalan en adelante va... Porque Ixalan es la primera colección de Historic va a ser... Va a ser legal, o sea, va a ser legal en Historic, ¿vale? Bueno, aquí simplemente cuentan esto, que van a lanzar 20 cartas nuevas cada 3 meses, etcétera, etcétera. Y lo van a llamar Historic Anthology 1 a esta primera tanda, ¿no? Este artículo, por cierto, también lo dejo en la descripción, ¿de acuerdo? Y aquí viene lo importante, joder, es que no llegó a lo importante. Vale, aquí está lo importante. Detalles, detalles de cómo van a lanzar Historic en este 21 de noviembre. Primero, van a lanzar el 21 de noviembre, lo que se llama Historic Anthology 1, ¿vale? Con estas 20 nuevas cartas, y aquí explican cómo se van a poder conseguir. Son 20 cartas, 4 copias por carta, pues hasta 80 cartas en total es lo que consideraríamos un 4x de este set, ¿no? De este Historic Anthology 1. Se va a poder conseguir las cartas únicamente o bien con comodines o bien pagando 3.400 gemas, que son unos 15 euros aproximadamente, 15-17 euros aproximadamente. Me parece razonable. Esto ya significa que cada 3 meses en Magic Arena te puedes comprar el pase de temporada, que vale 3.400 gemas. Y un Historic Anthology nuevo cada 3 meses, que cuesta 3.400 gemas. Total, 6.800 gemas cada 3 meses es lo que costaría tenerlo todo más o menos. Y eso son unos 30-34 euros, depende un poco del pack que compremos de gemas, etcétera, etcétera. Si nos ponemos en el mejor de los casos, compramos el pack de 20.000 gemas, creo que es el máximo, ¿no? 20.000 gemas serían unos 30 euros cada 3 meses a 10 euros al mes. Ya empieza a ser dinero, es cierto. Pero me parece, para quien quiere meter dinero en el juego, es poco, 10 euros al mes realmente por un juego. Bueno, ya son 120 euros al año, pero ¿quién no paga Netflix? 10 euros, no sé cuánto vale Netflix, 10, 12, 14 euros al mes. O ¿quién no paga Spotify? No sé cuánto vale Spotify, 8, 7, 10 euros al mes. O sea, es decir, pagamos muchas cosas mensuales, suscripciones mensuales, a cambio de un servicio. Magic, el objetivo, si os dais cuenta, ya no quiere ser un juego de cartas coleccionables, al menos Magic Arena, sino Magic Arena quiere ser un servicio de suscripción. Y pagando ese dinero, más o menos vas a tener acceso a casi todo, ¿no? Luego ya, para tener todo, todo de verdad, hay que pagar más, pero por 10 euros al mes vas a poder defenderte bastante bien. Si en la cuenta Free2Play que tenemos, más o menos, te puedes montar un mazo cada mes, o dos mazos cada mes nuevos, pues aquí cometiendo 10 euros al mes te puedes montar muchas más cosas. Vale, entonces, ahora vamos a hablar de las cartas, porque no digo nada, no digo nada y lo digo todo. Vale, va a haber un evento especial de lanzamiento de Historic. Va a costar o 200 gemas o 1000 de oro, no sé por qué los ponen de pago, y va a ser Best of One, y lo único que van a dar son cosméticos. ¿Por qué? ¿Por qué me cobráis por cosméticos? ¿Por qué lanzáis un nuevo tipo de formato? Y me cobráis por, o sea, un lanzamiento, una fiesta. O sea, tú no puedes cobrar, invitar a la gente a una fiesta y cobrarles en la entrada, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir una fiesta de lanzamiento? Bueno, sí, se puede hacer, por poder se puede hacer, pero en este tipo de contexto no suele hacerse. Suele darse la droguita gratis para que luego tengas que pagar por ella, ¿no? Bueno, el caso es que, no sé si lo jugaremos, es que me da mucha rabia por cosméticos, prefiero jugar gratis contra vosotros o en la cola normal de Historic en Ranked, y ya está, o sea, seguramente jugaré Ranked cuando ocurra esto, no creo que juegue este evento. No quiero cosméticos, cosméticos que ya sabéis que lo único que generan son problemas de rendimiento al juego. Bueno, como el mismo día sale Ranked, jugaremos Ranked. Seguramente haga un directo especial ese día, como es jueves además, haremos un directo especial ese día jugando Historic. Hasta el 15 de enero podremos jugar rankeado, ¿vale? Por cierto, el 15 de enero es el día anterior justo a la salida de Teros, de la nueva colección de Magic, ¿vale? Teros sale el 16 de enero. No sé si eso estaba confirmado, yo creo que no estaba confirmado el día exacto en el que salía Magic Arena, así que esta es una doble noticia. El 16 de enero sale Teros, y bueno, Historic va a poder rankearse en Historic, y va a contar para el mismo ranking que para Standard. Digamos que va a haber un ranking que se llama Mar Construido, y tú sumas puntos en ese ranking tanto jugando Standard como jugando Historic. Historic Best of 3, Standard Best of 3 o Best of 1, ¿no? Esto me da un poco de rabia, ya digo, yo preferiría que... No sé por qué no permiten Historic Best of 3, o sea, Best of 1, perdón, en Ranked. De hecho voy a intentar meter un poquito de caña en Twitter, pidiéndole a Wizards que le ponga también Best of 1, o sea, ¿qué más les da, no? O sea, ¿qué les cuesta poner también Best of 1? Vale, como decíamos, al final del trimestre, en torno al 10 de enero, no sé, 15 de enero, esa última parte de enero, antes de que acabe la temporada, bueno, la temporada ya me entendéis, antes de que salga la nueva colección, habrá un torneo especial con, dice, Epic Prizes, o sea, premios épicos, a ver si es cierto, ¿no? Y luego va a seguir habiendo eventos de Historic a partir de esa fecha, ¿vale? Con el lanzamiento de Standard Historic Anthology 2, o sea, perdón, el lanzamiento de Historic Anthology 2, que vendrá, pues supongo, el 16 de enero, 20... No, vendrá, perdón, vendrá un mes y medio después, como os digo. Cada nueva colección sale cada tres meses, ¿no? Entonces, a la mitad de esos tres meses es cuando van a lanzar estos Historic Anthology y va a empezar el ranking de Historic, lo cual me parece perfecto. Vamos a tener un mes y medio de Standard a tope, y luego un mes y medio que puedes seguir haciendo Standard a tope o dedicarlo a Historic. Me gusta mucho esta forma de plantear todo este tema, ¿no? Y, bueno, habrá una cola permanente de Historic. Bien, vale. La cuestión es que, ¿es que esto solo es el comienzo? O sea, diréis, ya está todo, ya se acabó la noticia, ya se acabó el vídeo... No, 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 es que aún queda mucho más y queda lo más importante, ¿vale? Aquí nos explican que quieren hacer historia, ¿vale? Que Magic tiene 26 años, llevan saliendo colecciones durante 26 años y empiezas a decir, ¿cómo? ¿Para qué me cuentas ahora que Magic lleva lanzando cartas desde hace 26 años? Nostalgia, Nostalgia, Power Houses, o sea, digamos, lo más poderoso que hay en casa, digamos, es que la traducción al español es un poco cutre. Lo más poderoso que tenemos... ¿Cómo? Y empiezo a leer, digo, yo estaba leyendo aquí la noticia de ayer y decía, madre mía, ¿qué pasa aquí? Vale, para separar Historic simplemente de un estándar antiguo más Trono del Drain, estamos mirando cartas que puedan cambiar esa experiencia, ¿no? Básicamente es lo que nos dicen. Bien, nuevas herramientas para que los jugadores puedan jugar competitivamente, o cartas que lo han hecho bien en estándar pasados, o cartas incluso que han sido jugables en Modern e incluso más allá, Legacy, Vintage. Yo aquí ya empecé a ponerme nervioso, dije, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo que me estás diciendo incluso más allá de Modern, Legacy, Vintage? Vale. Dije, me estoy empezando aquí a imaginar ya un Ancestral Recall, en mi cabeza Black Lotus, en mi cabeza ya estaba aquí saliendo de todo. Dije, pues yo qué sé, pues, Sinkhole, no sé, no sé, o sea, yo ya en mi cabeza me estaba imaginando cualquier locura, ¿no? Sigo. Es importante demostrar que algunas cartas que pueden vivir en Historic, incluso cartas que han triunfado, que han sido populares, en Cube o en Commander. No voy a entrar a explicar lo que es Cube, ahora ni Commander. Commander es el Brawl, pero con todas las colecciones de Magic, más o menos, resumiendo. Y Cube es un tipo de draft en el cual las cartas las eligen a dedo, entre todas las colecciones que ellos elijan, ¿vale? Por ejemplo, un Cube de Modern. Entonces eligen cartas de Modern y montan un pack de 300 cartas, como si fuese una colección, y se juega solamente con esas, o de Vintage o de Legacy. No quiero entrar mucho al detalle, pero más o menos, resumiendo, es eso, ¿no? Vale, entonces, cartas que son legales en Modern, en Pioneer... No se pretende que Historic sea sus formatos, ¿vale? Eso es lo que dicen aquí también. Bueno, yendo al grano. Han lanzado una imagen... O sea, es decir, se saben las cartas ya de Historic. ¡Oh! Cuando leí esto dije, yo pensé que esto no se sabría hasta el mismo día del lanzamiento, o las irían lanzando en plan spoilers día a día, una cada una o día o algo así. Y no, no. De repente dicen, no, no, aquí las tenéis, las 20. No me lo puedo creer. Vamos a verlas. Es que estoy emocionadísimo. Antes de revelarlo, ¿vale? Antes de revelar el spoiler, os aviso. Os aviso. Me han parecido una selección perfecta de cartas. Alguno estará esperando cartas tochísimas como Ancestral Recall o... O yo qué sé. O cartas poderosas como, yo qué sé, Trompo Adivinado del Sensei, Jitte... Yo qué sé, o sea, Cryptic Command, no sé, cosas así. Jace, no sé, Jace de Mande Sculptor, quiero decir. Otros estaréis diciendo, va, seguro que sacan 20 cartas de Morraya. Y yo creo que han encontrado el equilibrio perfecto para no romper el formato y, aún así, crear oportunidades de nuevos mazos. Y aquí están. No puedo esperar más. Vale, aquí las tenemos. Voy a ampliar un poquito la imagen. A ver. No, no quiero ampliarla tanto. Vamos a dejarlo así. Que más o menos se ve lo suficiente. Vale. Los que conocéis las cartas, ya le habéis echado un vistazo por encima. Y ya sabéis que aquí no hay ninguna bomba. O sea, no hay cartas que vayan a romper el estándar. O sea, Historic, perdón. No hay ninguna carta que sea una auténtica locura, una auténtica bomba. Pero sí que hay cartas que dices, ojo, con esto podríamos montarte al mazo. Con esto podríamos montarte al otro. Bueno, esta carta es jugable. Esto podría... O sea, pensad que Historic es un estándar con una colección más. Ese es el estándar del año pasado más el Trono del Drain. Es cierto que irá creciendo. Pero pensad que esto es añadido a estándar. Entonces, claro, dices, ah, vale, claro, es que estas cartas para estándar van a dar bastante juego. Claro, efectivamente, hay cartas que en estándar triunfan mucho. O sea, estas dos para... Estas se juegan en Modern. Hay un mazo monoblanco de ganar vidas y juega este tipo de cartas, ¿no? Esto es bueno para caballeros. Ya haré un vídeo específico hablando de cada una de las cartas, ¿de acuerdo? E incluso tengo pensado hacer una serie de lanzamiento de Historic jugando todas estas cartas en diversos mazos. Y dices, bueno, esto, mira, para el mazo de caballeros, pues puede molar. E incluso en un futuro, si sacan Kithkins, puede haber un mazo de Kithkins. Vale, esto, uy, esta carta da mucho juego. Te permite, con un mazo adecuado que puedas manipular biblioteca, robar un montón de cartas, ¿no? Esto para mazos tribales, ¿no? Eliges un tipo de criatura y robas cartas. Esta quizás sea una de las peores, ¿vale? Pero bueno, aún así mola. Esto pone tokens. Esto es como una especie de infestación de zombies. Ojo, espectro hipnótico. El espectro hipnótico ha estado en estándar en varias ocasiones últimamente. Y no se ha jugado, ¿de acuerdo? Pero es el espectro hipnótico, una de las cartas más legendarias de Magic, el hippie, ¿no? Arena Pisciana. Ojo, la arena Pisciana es muy buena carta. Cuando está en estándar, suele haber juego. Residualmente o tal, pero suele haber juego. Tendrils of Corruption. Esta carta, cuando estuvo en estándar, que fue lanzada, si no me equivoco, es que me acuerdo porque jugaba yo muchísimo en aquel estándar y jugaba muchísimo en Magic Online, fue lanzada en Planar Chaos, Chaos Planar, en el bloque de Time Spiral, en el bloque de Spiral del Tiempo, y rompió estándar. Era una de las mejores cartas estándar, por no decir la mejor. Es que además salió Damnation y salió Tendrils of Corruption en Planar Chaos, y había un mazo... no era mono negro, era azul negro, pero era el más dominante de aquel estándar. O era bloque. Era bloque construido, creo, de Time Spiral. Vamos, aún así, esta carta vio muchísimo juego en aquel bloque construido, y si no recuerdo mal, en estándar también. Carta chulísima, ¿vale? Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, esto en histórico va a ser muy potente para un mazo mono negro, además. Kill, en fin, una carta que yo he jugado muchísimo, por cierto, en su momento también la jugué. Es de Zendikar, si no recuerdo mal, ¿no? Tampoco se ve muy bien aquí el... sí, ¿no? Esto es de Rise of Eldrazi, creo, si no recuerdo mal. Bueno, esta carta es muy buena, y puede hacer... fijaos lo tocha que es, ¿eh? Puede hacer que un mazo mono rojo... Más tres marceros, siempre lanzas un instantáneo conjuro, ojo. Este bicho puede matar en el tercer turno, cuarto turno, muy fácilmente, si hay cartas que lo acompañan, ¿no? Goblin Matron, la Matrona Goblin, palomazo de goblins. Esta carta es de los... esta carta es para los loles, ¿no? Pero ¿quién no sueña con dejar justo a 10 de vida al oponente y hacerle 10 de golpe, no? Esta carta es muy, muy, muy chula. Elfos, ojo, y los ponen aquí los tres seguiditos, tres elfos muy buenos. Yo creo, para mi gusto, la mejor de las tres es el Elvis Visionary. No porque sea mejor en cuanto a poder, sino porque entran más estrategias. Fauna Shaman es más para un mazo de elfos directamente... O sea, perdón, Fauna Shaman no, perdón, quiero decir Imperius Perfect es para un mazo de elfos, nada más, para un mazo tribal de elfos. O sea que, ojo, no está en la opción de poder jugar elfos. Y Fauna Shaman es más versátil. Fauna Shaman, pues, es una supervivencia de los fuertes con patas, como se suele decir. Y es una carta que puede dar juego a estrategias completas en torno a ella. Muy buena carta. Lo más que a ver, muera un choque, ya lo sé. Eso ha pasado toda la vida con esta carta. Que es más frágil por ese motivo. No es una supervivencia de los fuertes porque es muy fácil de aliviar con ella. Pero, si sobrevive, es muy buena, ¿no? Esta carta... Esta carta es demasiado poderosa. Diréis, ¿cómo que es demasiado poderosa? Sí. Los hechizos gratuitos, al fin y al cabo esto es un hechizo gratuito. Es por 2-1-2-2 que me da 2 de maná. Es como si lo jugases gratis. Te permite jugar a continuación otra cosa. Esta carta es muy peligrosa. Los hechizos gratis parece que no aprende Wizards. Y siguen sacando hechizos gratis. Pero bueno, veremos qué pasa. De momento hay pocas cartas que puedan tener potencial con ella en estándar. Bueno, en historic, mejor dicho. Pero, con el paso del tiempo, es posible que esta carta acabe siendo incluso un problema, ¿de acuerdo? Bueno, Captain Shisei, muy chula. Es de... Esto es invasión, ¿verdad? Es una carta bastante antigua. No creo que sea buena. No creo que sea jugable. Es muy lenta, ¿no? Por 4 es un 2-2. Hay que girarlo para activar su habilidad. La ventaja de cartas, sí, pero es muy lenta. O sea que... Bueno, bien. Una carta bonita que creo que es de las que menos va a impactar. Ornidoptero, muy chula. La piedra mental, muy buena también esta carta. Un acelerador de maná, que además robas cartas. Está muy bien. Y una carta también por los loles, como es el Dark Steel Reactor, que te permite ganar una partida si le consigues llegar a poner 20 contadores a esta carta. Se pone uno por turno. Así que es muy lenta, ¿no? Pero con combos que pongan contadores con proliferar o cosas del estilo, a lo mejor algún loco lo intenta. O quién sabe, a lo mejor surge un combo con esto y acaba siendo buena. Así que ya veis. Ninguna carta que vaya a romper Historic, pero cartas que pueden dar juego a estrategias. Mono Red, Goblins, Mono Red, Elfos, Cementerio, ¿no? Hay su herencia de los fuertes. Mazo de Artefactos, Mazo de Combo, White Winnie de Ganar Vidas. Yo qué sé, mil cosas, ¿no? Arena Pyrexiana puede entrar en varios mazos. Tendris of Corruption para un mazo con Mono Negro. Sí, con Mazo Negro de Control, la Arena Pyrexiana lo mismo. El Spectre Geométrico no creo que se juegue, pero ahí está. O sea que bien, ni muy roto ni muy débil del todo, ¿no? Me ha gustado bastante. Por cierto, fijaos. El tema de, oh, es que no quiero pagar 3.400 gemas por estas cartas. Lo entiendo. Hay 8 raras y 0 míticas. Así que solamente os van a costar comodines raros, ¿vale? No hay comodines míticos que gastar en esta colección. Ni ninguna mítica, ¿verdad? Si lo he visto yo mal. No, no, aquí no hay ninguna mítica. Son todos raras. Y luego son comunes e infrecuentes. Así que es perfectamente plausible el no gastarte 3.400 gemas e irte gastando tus comodines. Los comodines que tienes comunes e infrecuentes para ir consiguiendo las comunes y las infrecuentes. Y alguna rara y tal. O sea que es totalmente factible. Solamente lleva 8 raras, ¿de acuerdo? Y no vas a querer jugar todas. Esta, por ejemplo, seguramente no la quieras, ¿no? O Shisai, por ejemplo. El Capitán Shisai. Tampoco. La Fauna Shaman, pues... O esta de aquí, el Hidegutsu Second Ride, ¿no? A lo mejor me quiero montar la White Winnie de ganar vidas. Pues solamente tienes que gastarte 4 comodines raros para el Serra Ascendant. Y 4 comunes para el Soul Warden, ¿no? Ya está. Entonces quiero decir que no es caro el tema de las 3.400 gemas. Pero incluso no tienes ni siquiera la obligación de gastarlo. Lo puedes conseguir con comodines. Porque te van a salvar siempre los comodines. Vale. Bueno, aquí es la imagen. Y nada. Y eso. Me he saltado una cosa. Bueno, aquí proponen mazos ya con las nuevas cartas. Me he saltado una parte del texto. Como lo he ido leyendo de forma rápida. Una cosa súper importante. Pero además también la quería dejar para el final. Así que perfecto. Y es... ¿Dónde está? Me lo he saltado súper importante. ¿Veis? Me lo he saltado porque no he visto el texto concreto que hablen de ello. A ver si lo encuentro y os lo digo. Pues lo haré. Es lo más importante de todo al final. No soy capaz de encontrarlo. Y es lo más importante. Si no lo encuentro os lo voy a tener que decir con palabras. Y ya está. Nada. Soy un desastre para estas cosas. A lo mejor estaba por aquí. Y no lo acabo de encontrar. Vale. Como no lo veo lo digo. ¿Qué más da? Sí. Además así creo un poquito de expectación, ¿verdad? Mientras lo pienso. Vale. Está en el artículo escrito en algún sitio. Lo que pasa es que como soy un poco cegato... O a lo mejor estaba en el de antes y no lo llego a ver. A lo mejor estaba en el de antes y no lo he leído. Y por eso ahí viene el problema. Aquí está, sí. Bueno, está por aquí el artículo anterior. Lo que pasa es que era aquí. Joder, si me lo he saltado entero. Lo de remastered search. Sí, además... O sea, lo he pasado por encima. Lo he mencionado con una palabra y no he dicho nada más sobre ello. Vale. Volviendo al tema final. Ya al par de terminar el vídeo. Lo siento chicos que me despiste aquí un poco. Con tantas noticias, tanta información. Y sobre todo me había centrado en Historic. Y me había salto a este texto. Porque lo quería dejar para el final. Y no lo encontraba en el artículo. ¡Ah! Dios. Es que lo que pone ahí es tochísimo. Es que es tochísimo. Es que es lo más importante. Es que aquí lo que dicen es que tienen planeado lanzar sets. Sí lo mencioné, pero mal. Y ahora lo digo bien. Sets. Sets con cartas seleccionadas de Pioneer y de Modern. Pero no sacar, por ejemplo, yo qué sé. Una colección completa como, por ejemplo, pueda ser Innistrad. No. No te van a sacar Innistrad completo. Sino que a lo mejor te sacan... Yo qué sé. No sé cómo lo van a llamar porque no tenemos ni idea. A lo mejor lo llaman Pioneer Masters, por ejemplo. ¿Vale? Y en esa colección eligen 300 cartas que se jueguen en Pioneer. Y te lanzan esas 300 cartas jugables. Y quitando toda la morralla, digamos. ¿Me entendéis? O sea, es decir, en lugar de sacarte 300 cartas de Innistrad, que hay 250 cartas de Innistrad que no se juegan en Modern o que no se juegan en ninguna otra parte. Te sacan solamente las 50 o 30 o 20 de Innistrad que sí se juegan, ¿no? Y otras 50 o 20 o 30 que se juegan de otra colección, ¿vale? Del Teros original. Y otras 20 o 30 que se juegan en... Y esa es su intención. Sacar Remastered Sets que incluyan cartas antiguas de Modern y de Pioneer que se juegan en esos formatos para acabar. Y al final esto es lo importante. El plan es, aunque sea a largo plazo, poco a poco acabar teniendo un Pioneer más o menos completo en Magic Arena y un Modern más o menos completo en Magic Arena. Y nunca habían dicho nada parecido a esto. O sea, este es el mayor plan de futuro que nos han propuesto en Magic Arena. Tener por fin un Magic completo. Ya sé que no es completo del todo, va a faltar siempre Legacy, Vintage, pero es que hace unos meses, hace un año decían que no tenían ni planeado acabar lanzando Modern en Magic Arena. Y ahora están diciendo que sí, que van a intentar lanzar... Bueno, que van a lanzar Remastered Sets, es decir, Sets con cartas específicas seleccionadas que sí se juegan o que sí que son jugables, pues un poco como van a hacer con Historic que estamos viendo aquí, ¿no? Esta es la noticia más importante de todas. La había dejado para el final, la leí por encima, aquí se pasa por encima, pero aquí ya la tenéis. Así que bueno, aquí acaba el vídeo, os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, como siempre, todos los enlaces a estos artículos para que los podáis leer tranquilamente. Manejaos un poquito con el inglés, si no lo buscáis en el traductor de Google y ya está. Os lo voy a traducir medio mal, pero se va a entender. Y eso, o sea, estoy súper emocionado, o sea, que recapitulando. Día 21 de noviembre, lista de amigos. Lanzamiento de Historic, oficialmente, con rankeadas, partidas rankeadas. 20 cartas nuevas de Historic, dedicadas a Historic, que son estas 20 cartas que son, yo creo, chulísimas. No van a romper nada, pero van a permitir nuevas estrategias. A ver si se juegan, espero que sí. Y luego, por último, Remastered Sets. Su plan es ir lanzando poquito a poco Pioneer y Modern para tenerlo en Magic Arena. No todas las 20.000 cartas que haya en esos formatos, sino las que realmente se juegan. O sea, es decir, a efectos prácticos va a ser lo mismo. De que me sirven que saquen una común mala de Mirrording si no se juega. O 200 comunes malas de Mirrording, Dark Steel, Fifth Down, de todas las colecciones que hay. Para que me sirven esas miles de comunes, perdón, e incluso raras malas que valen para nada. Van a centrarse en las cartas que sí son jugables y es lo que nos van a sacar en estos Remastered Sets. Orientados a Pioneer y Modern. ¡Wow! ¡Ya! Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!